La imagen de satélite lo muestra, en este momento lo tenemos al norte de Colombia y al sud-sudeste de Jamaica, pero el sistema con fuerza de tormenta tropical ya el domingo temprano, es decir, sábado por la noche, se estima que será un huracán. Estén atentos porque esa va a ser la noticia que llame más la atención en este momento, pero hacia el lunes a mediodía es cuando esperamos que sea un huracán de gran intensidad, es decir, categoría 3 o más. Y el problema es que el Centro Nacional de Huracanes estima que llegará a la frontera entre Honduras y Nicaragua, justamente donde ETA hizo hace unos días el contacto directo. Ese lugar está devastado, todavía está muy húmedo. El problema es que las aguas del Mar Caribe continúan siendo muy, pero muy cálidas y estamos en el final de la temporada ciclónica del Atlántico, pero todavía este tipo de ciclones pueden seguir formándose aún después del final, el 30 de noviembre. Lo cierto es que el domingo, en horas de mediodía, ya se estará sintiendo el impacto indirecto de este gran sistema. Hago hincapié en eso. Un sistema realmente poderoso que trae consigo vientos muy fuertes, tendrá marejadas ciclónicas muy, muy impactantes. Así que la zona de Puerto Cabezas, si la trayectoria se continúa, como la vemos en este momento, hacia el lunes a mediodía, impactando en la frontera entre Honduras y Nicaragua, Puerto Cabezas verá el impacto muy significativo del sistema. También lo que es Centroamérica, especialmente Honduras y Nicaragua, debe prestarle bastante atención a este fenómeno, así como también El Salvador y Guatemala. Les recuerdo que hoy es sábado 14 del mes de noviembre del año 2020 y comenzamos viendo lo que es esta imagen de satélite. Aquí podemos ver para referencia la isla de Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba, Jamaica, las Bahamas y vemos parte de Centroamérica. Entonces aquí está el campo nuboso de lo que es la tormenta tropical Iota, que está pronosticado, según el Centro Nacional de Huracanes, de que este fenómeno se logre convertir en un huracán antes de impactar directamente a lo que es Nicaragua y Honduras. Lo que es la trayectoria oficial pronosticada por el Centro Nacional de Huracanes, aquí esta parte sombreada en color anaranjado, es la cobertura de los vientos sostenidos de tormenta tropical. Fíjense que según el Centro Nacional de Huracanes, ya para el próximo lunes en la tarde, lo que es el centro de Iota, que se espera que ya sea huracán de categoría mayor, cuando digo huracán mayor me refiero a un huracán de categoría 3, 4 o 5. Ya Iota se estaría acercando a lo que es la parte este, noreste de Nicaragua. Entonces se espera que este huracán, como les dije, futuro huracán, ya sea un huracán mayor y ya se ha emitido una vigilancia de huracán para una gran parte de lo que es el este y también en el noreste de Nicaragua, así como también la parte más al este de Honduras. Aquí les muestro lo que son los modelos de trayectoria. Fíjense que ahora los modelos se han ido reajustando un poco más al sur, por lo que el impacto en Nicaragua se espera que sea más directo, sobre todo ya en lo que es la parte noreste de Nicaragua, pero aún así Honduras se vería bastante afectada también, así como parte de Guatemala, El Salvador y parte de Belice, de seguir este panorama actual. Los modelos de intensidad dicen que ya entre las próximas 36 a 48 horas debemos tener ya un huracán sobre el mar Caribe acercándose a lo que es Centroamérica y hay algunos modelos, fíjense acá, que lo llevan posiblemente hasta un categoría 3. Por eso es que el Centro Nacional de Huracanes dice en su pronóstico que se espera que antes de IOTA impactar directamente a Centroamérica llegaría a ser un huracán mayor. ¿Qué dice el modelo americano? Vamos a ver aquí para referencia Centroamérica, aquí está Cuba, Jamaica, vamos a adelantar la proyección, fíjense que según el modelo americano lleva a IOTA en los próximos días, ya vamos a ponerlo en 72 horas, ya estaría su centro muy próximo o sobre lo que es la parte más al noreste de Nicaragua o entre Nicaraguas y Honduras en la frontera, eso es según el modelo americano. El modelo europeo, ¿qué dice el modelo europeo? Tiene más o menos, no exactamente el mismo panorama, porque lo tiene más al sur, pero también muestra un impacto directo a lo que es Nicaragua. Estamos aquí en el centro, la vaina está imposible. El carro está a tope. ¿Qué dice? El duro. El duro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.